Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Yas y hoy vamos a hablar de probabilidad. ¿En dónde has escuchado esta palabra? ¿Has escuchado, ay, mira, está nublado, hay probabilidades de que llueva? Sí, sí se refiere a eso. Vamos a ver de qué se trata. Bien, tenemos que la probabilidad es la base de la estadística inferencial, ¿recuerdas? Aquella que no únicamente recolecta información o datos, sino que también la interpreta y que nos ayude a tomar decisiones. Bien, pues la probabilidad analiza la posibilidad de que un hecho se realice, además se encarga de medir la frecuencia de los eventos presentes en los experimentos, es decir, las probabilidades de ocurrencia de cierto evento. Y para ello tenemos dos tipos de probabilidad, la probabilidad objetiva y la subjetiva. ¿A qué se refiere? Pues precisamente el primer ejemplo que te daba de, oh mira, está nublado, hay muchas probabilidades de que llueve, es subjetiva porque se basa en tu propia experiencia y no has hecho como tal un estudio en cuanto a estadística y probabilidad. Cuando ya lo llevas a cabo se llama probabilidad objetiva, es decir, que en esta ya estás haciendo una relación entre los eventos y su posibilidad de ocurrencia. Y bueno, así de fácil es la probabilidad y te vas a dar cuenta de que te va a gustar mucho y te va a servir para muchísimas cosas. ¡Nos vemos en la próxima!